... Andrea Gómez Garrido, es el nombre de una mujer que fue encontrada muerta en un hotel en el departamento de Tarija. Desapareció el pasado 12 de mayo. ¿Qué pasó con ella? Todavía no lo sabemos. Y la policía ha comenzado a investigar. Vamos a conocer la siguiente nota. Su mamá era mi hermana y mi mamita le crió desde los 5 años. Y todos, mi hermano igual, era nuestro orito y lamentablemente. En el control que han hecho hoy en la mañana han sentido un mal olor y es por esa situación de que ellos llaman a las centrales de radio patrullas para que personal policial venga. Ella fue encontrada sin vida en un hotel que está en la zona de la ex terminal de la capital tarijeña. Personal de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, entre otros efectivos policiales, llegaron precisamente hasta este lugar para poder realizar el levantamiento legal del cadáver. Dice que sus empleados habían dejado entrar, pero sin nosotros, yo he salido por todo lado, se ha bombardeado el FACE, todos, todos han apoyado. La información que se tiene es que ella ha ingresado el día sábado en la mañana, a las 9 de la mañana. Simplemente se tiene esa información, reitero, estamos ya realizando todas las pesquisas necesarias, toda la investigación preliminar para poder tener un rumbo concreto. Presume de que ya son 4 o 5 días y lógicamente ya estaba en esa etapa. No, no, no.